Música Constitución ¿Entre qué calles? Pues Redón y Jorge Ñuveri ¿Qué pasó? Desde ayer que estábamos con eso, desde ayer a la tarde la tormenta ¿A qué hora fue más? Y a las 6 de la tarde ¿Mucho viento fuerte? Sí, viento fuerte, viento fuerte No fue mucho rato, pero 15 minutos Y... Lo tiró ¿Sintió el ruido? Sí, estaba acá Podría haber sido una tragedia Y ojo, que puede ser una tragedia Si no lo vienen a arreglar rápido Sí, si no lo vienen a arreglar rápido Son postes de alta tensión de la luz Sí, sí El cable de alta tensión Esto, usted me decía que ya estaba podrido Ya estaba, ya estaba, ya estaba roto El poste abajo El poste abajo Lo habían emparchado, ¿no? Lo habían emparchado, sí, exactamente Y... bueno, no hubo solución Si lo hubieran venido a arreglar, hubieran puesto algo de cemento, esto no pasaba Yo no tengo la solución, ¿sabes? Lo que tiene Edenor Yo, enseguida, a los 10 minutos, llamé a Edenor Y le hice la denuncia Llamé a la municipalidad Vino la gente de Defensa Civil Tomó notas Y me dijo, no, este problema de Edenor Y así que, bueno O sea, ¿usted tiene luz ahora? Tengo luz Porque a mí me habilita de la otra vereda De la otra vereda Exactamente O sea, hasta por suerte tiene Sí, sí, sí Pero está con el corazón en la boca Exactamente Acá se llega a caer eso Pará, de... Ni quiero imaginarme lo que puede pasar Muy bien Recuérdeme la dirección Constitución, 4.440 Entre Pueredón y Jorge Newbery Muy bien El señor Sosa, un vecino de aquí Del barrio Nos comenta Barrio Altuve Que nos comenta Esto que estamos viendo Nosotros, en Edición Central Desde hace varios años Estamos haciendo informes Sobre la situación precaria De las bases de estos postes Que están todos podridos Y los riesgos Que ello puede ocasionar La realidad Nos está dando la razón Nos está dando la razón Digo Gracias por ver el video.